Oramos a lo que es la celebración en honor de la Virgen de la Merced. La patrónia de los fronterizos en estos momentos está llegando después de un recorrido por algunos sectores y privados al templo de Nuestra Señora de la Merced. Luego se procederá a un acto cultural, el mismo que gasta. Todo está listo a la espera solamente de la imagen o de la iglesia de la patrona Virgen de la Merced. Hoy, por ser su aniversario, te venimos a cantar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, tenemos que orientarnos acá también para... ¡Aplausos! 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 Yo soy el chuchín, mi terreno, mi vida me pasa encantando. Para mí todo el suelo, al profesor de amor, a toda esa gente. ¿Cuándo será el paso a lo que debe ser? La quema del castigo. Aquellos son juegos preliminares. Luego viene lo que se reconoce como el platillo fuerte. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.